Parece que ya nadie discute que el país está sumido en una profunda crisis política institucional abonada peligrosamente por una predominante y mayúscula desconfianza entre los sectores políticos, con el gobierno, con la Junta Central Electoral y hasta también con los partidos políticos de parte de una buena parte de la población. Ese reconocimiento de que estamos en una crisis ya es un paso de avance porque la sabiduría popular proclama que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pues estamos viendo y lo han visto y reconocido los organismos empresariales como el CONEP y la ANGE que están proponiendo un diálogo para buscar acuerdos que permitan superar la crisis. Pero lo vio también el gobierno que acogió el clamor de los partidos de oposición y de gran parte de la opinión pública y de la población que exigía una investigación por parte de una institución internacional responsable y que se señalaba específicamente que fuera la OEA o el IFES para establecer sin la menor duda que fue lo que saboteó las elecciones municipales del 16. La OEA acogió de inmediato la solicitud formal del gobierno que se tramitó el viernes, requisito ineludible para eso, para que pudiera su secretario general activar la organización porque hay que recordar que el Estado Dominicano es parte de la OEA. Bueno, pero también que el secretario general advirtió que sería bajo el compromiso de que sus conclusiones y recomendaciones sean vinculantes, es decir, de cumplimiento obligatorio. El gobierno dio otro paso al frente al disponer la inmediata libertad y la suspensión de la falsa burlesca que desarrollaba la Procuraduría General de la República pretendiendo derivar hacia el principal partido opositor la responsabilidad del vergonzoso acontecimiento de la suspensión de las elecciones municipales y dejó en libertad a los dos que se pretendía acusar cuando ellos simplemente eran intercambiadores de información que se decía de gente que pudiera estar involucrado. De paso, el gobierno se quitó de encima otro elemento de indignación que contribuyó mucho a incentivar las protestas generalizadas en la semana que acaba de terminar. Esas protestas alcanzaron sus niveles más elevados en el fin de la semana cuando los jóvenes de múltiples ciudades del país fueron hasta el extranjero o influyeron en una docena de protestas en otras naciones que salieron a las plazas públicas a exigir respeto a su derecho a elegir. Fueron también notables los cacerolazos hasta en barrios de clases media-alta y hasta en los restaurantes. Parecía que gran parte de la sociedad arrojaba su indignación en dondequiera que se afloraba un protestante o se convertían en una colectividad o donde alguien iniciaba una expresión de protesta. Lo de los jóvenes es una expresión muy diversa de clases sociales e inclinaciones políticas múltiples sin una dirección orquestada como, digamos que como una nueva versión de lo que fue la Marcha Verde. Hay que celebrar la emergencia de los jóvenes a la actividad política. Hace tiempo se les echaba de menos. Ellos son, como han sido siempre en todas partes, la levadura, la sal de la tierra y aquí tienen que ser más decisorios en el curso de la Nación Dominicana. Por cierto, que es relevante que las muchachas están a la par en ese movimiento espontaneísta. Hay una recomendación para ellos. Que vayan a generalizar el uso de máscaras porque ya hay muchos vendiéndolas después que alguien se tapó la cara para que no le aplicaran represión gubernamental. Pero está bien que alguno que otro no quiera que lo reconozcan por eso, pero que no se generalice. Tienen que reclamar de frente, participar de cara al sol, proponiendo cursos de acción y de salida razonable, irresponsable y sin pretender que todos los mayores son irresponsables y que el partidarismo político es absolutamente irrecuperable en todas sus expresiones. No es cierto. Y además porque estamos en una campaña electoral y que se va a decidir la suerte de la Nación dentro de poco, en tres semanas en el nivel municipal y ya en menos de tres meses en el presidencial. Bueno, y ahí llegó entonces la multitudinaria marcha de este domingo por calles capitalinas hasta el altar de la patria. No pudo ser una expresión más contundente, sobre todo si se tiene en cuenta que se organizó en apenas cuatro días y que fue a media mañana del jueves cuando fue convocada y que la noche del viernes, todavía en la noche del viernes, sufrió un cambio de ruta. En principio iban con sus reclamos frente al organismo rector de los comicios, la Junta General Electoral, pero como muchos jóvenes en las redes plantearon que le iban a invadir el espacio en que ellos venían protestando, los organizadores de la marcha cambiaron su curso y se fueron hacia el altar de la patria, pero el sábado en la mañana fue que cambiaron todo, muchas cosas entonces resultaron improvisadas. Bueno, trece de partidos de oposición que integran dos bloques electorales con candidaturas presidenciales y proyectos políticos diversos, con diversas ideologías y posicionamientos y sin renunciar a sus diferencias, acaban de dar un ejemplo de que se puede concertar. Pues en tres o cuatro jornadas organizaron esa manifestación tan grande y acordaron un pliego de propuestas para enfrentar la crisis política y restaurar la confianza perdida. La oposición en pleno ha propuesto un pacto político-social para salir de la crisis con reclamos específicos para garantizar legitimidad, equidad y confianza en el proceso electoral. No solo para marzo 15, sino también para mayo y quién sabe si más allá. No todas las propuestas serán viables en menos de tres semanas que faltan para las municipales, pero gran parte pueden ser implementadas de inmediato si hay voluntad de llegar a acuerdos. Sobre todo las que tienen que ver con la equidad y la libre competencia. Por ejemplo, que el gobierno se salga de la campaña, que el presidente Medina sea compromisario como jefe de la campaña de su partido y como jefe del Estado con suprimir la publicidad política de los organismos estatales, que los funcionarios en campaña tomen licencia, que la Procuraduría para perseguir los delitos electorales sea escogida de consenso con personalidades que todos los partidos acepten. También en reforzar la Junta Central Electoral con acompañamiento de personas inobjetables, de consenso igual, suspensión de todos los repartos clientelistas oportunistas, que no sean los programas ya establecidos, compromiso contra la compra de votos y desde luego culminación de las investigaciones del colapso electoral. Debe celebrarse también que el CONED y la ANGEL hayan comprendido que es necesario poner contenciones en el desbordamiento, como lo vienen reclamando hace meses otras instancias sociales, por ejemplo, participación ciudadana o los muy diversos firmantes del manifiesto por elecciones transparentes que fue en noviembre. Ojalá que la fuerza de la sociedad civil logre contener la irrupción del gobierno en la campaña y los daños institucionales que ha conllevado, como lo reconoce el editorial de este lunes del periódico Hoy. Hay que darle crédito a los diarios, pues han asumido la responsabilidad de advertir sobre el curso del deterioro. Hoy mismo hay tres o cuatro periódicos que editorializan al respecto y apoyando que se busque un pacto político-social. Esperemos que surja una mediación efectiva y valiente. tiene todas las posibilidades de contener, pues tiene el respaldo de una gran parte de la sociedad que quiere garantizarse el sostenimiento de la estabilidad y que solo reclama juego democrático limpio, sin bateadores ocultos ni designado de un solo bando. Eso es lo que procede en este momento de la República. Ojalá que lo entendamos y estamos a tiempo para hacerlo. Puede ser después que nos cueste muchísimo más que ahora.